...que le quitaron la custodia. Yo un día se lo dije a él a él, brother, ¿qué parte de que tú eres americano, portorriqueño yo no entiendo? Es que no lo he querido hacer por allá por no perjudicarla a ella. Le digo, o sea, tú la llegas a ella a denunciar aquí en Estados Unidos como ciudadano estadounidense y van por él. Van por él. Ahora quizás sea muy tarde porque pues legalmente el niño es mexicano y le quitaron la custodia. Le quitaron su paternidad, se la quitaron aquí, bajo las leyes de acá. Pero si él lo hubiera registrado al niño allá como hijo de un ciudadano estadounidense, eso no le pasa. Eso no le pasa. Y él no lo hizo por no perjudicarle a ella la visa y ciertas cosas que hubiera sido un pleito distinto. Y lo mismo me pasa en Venezuela. A mí, a mí, a mí, en la novia de mi hermano, pues bueno, eso fue un vía crucis que para que te cuente, poderse traer a la niña para acá. Lo logramos o lo logró, pero fue un tema. Y el tipo, un vago, un sinvergüenza, vicioso, no le daba un peso a la niña, ni se ocupaba de ella, ni nada, pero nada más que por dañarle la vida a la mamá, ella se vino primero para poder trabajar y organizar y no podía traerse a la niña. No había manera. No, que porque el padre, no, que porque el padre, ¿cuál padre si el hijo de la... ni nada ni sirve? Pero gracias a Dios que lo logró, pero fue un proceso muy costoso y muy complicado. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Y al final, ¿quiénes sufren? Pues los niños. Los niños, porque los niños, a veces uno cuando están esos pleitos, bueno, yo gracias a Dios. Bendito sea Dios, nunca he pasado por eso, como te digo, el papá de mi hija, yo siempre supe que iba a ser un buen papá y gracias a Dios. Hoy en día somos amigos y nunca hubo ese tipo de cosas, pero sí tengo muchas casas a mi alrededor, cosas que me... No, yo he visto cosas terribles. Y gracias a Dios, pero al final del camino, ¿quién sufre? Peladito. Los niños son los que sufren.